La sentencia ratifica la condena de siete años y seis meses de prisión para uno de los acusados uniformado como portuario el día de la extracción y descarga de la droga, además de imponerle una multa de 100 millones de euros. Por otra parte, ocho de los acusados, entre los que se encuentran los conductores de dos camiones y los encargados de alijar la droga, han sido condenados a seis años y nueve meses de prisión, además de una multa de 30 millones de euros cada uno de ellos. Por último, los dos propietarios de los camiones manipulados con un cajón para la ocultación de la droga han sido condenados a dos años de cárcel y multa de 15 millones de euros en concepto de cómplices.